Espíritus, hechizos, monstruos, sin duda temas favoritos del anime. El folclore japonés es sumamente rico en demonios, duendes, fantasmas y demás, así como sus correspondientes rivales, los espiritistas, sacerdotes y aquellos dedicados a la erradicación de toda fuerza maligna. Con el grito de Akuryo Daisan, algo así como fuera fuerzas oscuras, todos estos soldados sobrenaturales toman parte en las batallas, cada uno en su forma peculiar, dentro de la eterna lucha de la luz contra la oscuridad. Yu Genkaisha, conocido en inglés como Phantom Quest Corporation, marca el ingreso de la prestigiosa Pioneer al anime del tema sobrenatural, y presenta a la fanaticada una especial galería de paladines consagrados a la lucha contra el mal. Miembro de este exclusivo club, tenemos a Ayaka Kizaragi, dueña de una empresa de cazafantasmas. Sus atributos no solo incluyen los evidentemente físicos y un gusto exagerado por el buen vestir, sino también el hecho de ser una eficiente luchadora. Dotada de grandes poderes místicos, es capaz de enfrentarse con bastante ventaja a los diversos enemigos que produce el mundo oscuro con enorme imaginación. ¡Sus! 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 ¡ Al lado de ella, tenemos una singular tropa compuesta por unos personajes aún más singulares. Tenemos a su asistente, contador y guía espiritual, el joven Mamoru, quien, entre sus varias responsabilidades, tiene que levantar todos los días a su holgazana jefa, así como evitar que esta despilfarre los pocos ingresos de la empresa en costosos trajes. Eternamente enamorado, el inspector Carino, será el enlace de Ayaka con el departamento de policía en aquellos trabajos encargados por la sufrida ciudadanía. Como fuerza de choque, tenemos a Rock Kong, sacerdote shintoísta, capaz de lanzar poderosos encantamientos contra las fuerzas oscuras. Será contratado periódicamente por Ayaka, allí donde sus poderes rindan mayores frutos. En el lado de la adivinación, tenemos a la experimentada señora Suime, lectora de cartas y capaz de ver el futuro. ¡Suscríbete al canal! Está finalmente la novata Nanami, dueña de un gran poder pirotécnico. Ella será el elemento impredecible, tanto por su condición de adolescente, como por lo errático de su fuerza interior. Jungen Kai-shan, aprovecha la magnífica animación a la que Pioneer nos tiene acostumbrados, así como una narración llena de acción y humor. Y pese a contar solo con cuatro episodios, no descartamos la posibilidad de ver en el futuro más de esta divertida historia. ¡Gracias! ¡Gracias!